¿Quiere ver si es verdad que ustedes están aquí? Bueno, ahí te mando por el videollamada. ¡Gracias! ¡Invita! ¡Sean todos bienvenidos! ¡Títeres, títeres, títeres! Luego de 26 años de llevar alegría, color, magia, sonrisas a niños y a niñas del noroeste del país, el Festival Internacional Nortíteres, en su vigésima sexta edición, ha llegado a su fin. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Yo nos estamos definiendo desde el Festival Nortíteres! ¡Y en el año que viene volvemos y seremos más! ¡Vénganse a Nortíteres! Con la participación de agrupaciones provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Ciudad de México, la capital sinaloense y algunos municipios del estado, junto a sindicaturas pertenecientes a los mismos, pudieron ser testigos del poder y el asombro de efecto que el Teatro de los Títeres tiene en la infancia. ¿Saben qué? Yo vine como presentador de este espectáculo aquí en el Festival Nortíteres, que antes se llamaba Pedro Carrión. ¡Qué lindo! ¡Gran hombre me contaron! ¡Ah! Y la señora que habló, es pariente, se notó porque siempre habla y favorece la cultura. Y muchas gracias a la universidad por seguir hace 26 años con este festival. Ustedes lo saben, en toda Latinoamérica se habla de él. En esta edición, además de traer espectáculos de primer nivel, Nortíteres incursiona en el ámbito académico-cultural, ya que también se llevó a cabo el taller de animación y puesta en escena con una de las más expertas en el campo de la animación de las marionetas, Julia Zvagliano. Julia es una artista de origen argentino, poseedora de una impecable trayectoria artística, quien ha trabajado incluso con la compañía Philip Hentley, una de las agrupaciones de mayor importancia a nivel global en lo que la técnica de animación titiritera se refiere. Enorme fue el esfuerzo que el comité organizador hizo, al igual que el apoyo del personal de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del Instituto Sinaloense de Cultura y del Ayuntamiento de Culiacán, para que fuera posible la realización de esta fiesta mágica. El Curubicas, espectáculo de la compañía Cosa Nostra de Argentina, cuentos de tradición oral del grupo Saltimbanki de la Ciudad de México, El Mundo de Dondo con Julia Zvagliano, también de Argentina, Pinocho con los Lunetos de Colombia, los sueños de Federico de la compañía chilena Chucho Teatro y el Conejo Legendario del grupo Gotas Mágicas. De Ecuador, formaron parte de la cartelera de la edición número 26 del festival, que por cierto, rindió homenaje a Beatriz Bárcena, la Dama de los Títeres, a quien durante el acto de inauguración se le hizo entrega de reconocimiento por su larga labor como titiritera, dramaturga y promotora incansable del arte de los títeres. Numerosos fueron los escenarios donde los espectáculos se presentaron, la esplanada del edificio central, el foro abierto Socorro Astol de la Casa de la Cultura, el teatro universitario, el Parque Las Riberas, la sindicatura de Tacuichamona, el Jardín de Niños de la UAS, así como la sindicatura de Tepuche, Baila y Laguna de Canachi. Durante nueve días, la imaginación materializada de los maestros titiriteros de algunos países de Latinoamérica llegó hasta el colectivo infantil de niños, niñas, de jóvenes y adultos, que de igual forma disfrutan con las historias de las agrupaciones, que las tradiciones ofrecen con el único fin de llevar mensajes implícitos, como lo son los valores, enfrentar los miedos, cumplir los sueños, rescatar tradiciones y por supuesto, alegrar las vidas de quien tenga la disposición de dar entrada a su vida a algún personaje de cualquiera de los espectáculos presentados a lo largo del festival. CULTURA UAS ¡Gracias! CULTURA UAS